Escucha este tema, dedicado para ti, hoy en este día muy especial, un día muy hermoso, lleno de felicidad, de amor y de alegría. Fuente los aplausos para la mamá y su princesa hoy. Aquí iniciamos. Esto empieza suavecito, despacito, como el amor, a primera vista. Cuando llegaste, mi mundo cambiaste. Cuando llegaste, mi corazón alegraste. Cuánta belleza hay en tu corazón. Cuánta dulzura en tu interior. Que llegan los aplausos hoy. Este tema es suavecito, bonito. Verte crecer es mi mayor recompensa, y tu sonrisa me da fortaleza. Eres la expresión del amor de Dios. Eres perfecta, mi perfecta. Gracias por ser mi princesa. Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. Gracias por ser mi princesa. Gracias por estar aquí. 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 Junto a mí